Señores, la música es un asunto divino. Hay trompetas en el cielo y mambo en la tierra. Y hay muchas complicaciones también. Y si usted puede liberarla a través del arte, a través de la música, elevar el espíritu, bueno, pues entonces, ¿con quién lo haríamos? Con el grupo Neapolis. Los exquisitos presentadores. Neapolis en vivo. Bienvenidos al show del mediodía. La música es un asunto divino. Tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten las ganas de vivir. Y donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Pero no es así. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grande es el Señor. Y tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. Y donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Grupo Neapolis.